Baila mejor que tú, ¿verdad? Permíteme presentarte al gallo de las praderas grande. También conocido como urogallo grande, es una especie de ave galliforme endémica que habita los pastizales secos y arbustivos del oeste de Estados Unidos. Tiene una dieta variada que comprende semillas, insectos y vegetación. Y lo que viste al inicio del video es su ritual de cortejo que involucra una serie de comportamientos distintivos para impresionar a las hembras. Aunque en antaño era un ave abundante actualmente está en la lista de especies casi amenazadas. La destrucción de su hábitat y el cambio climático hizo que su población se redujera drásticamente. Así que esperemos que nuestro buen amigo consiga pareja pronto.